Música Vamos a la roda chicos, nosotros en lo que buscamos los cepos y los machatos Vamos chicos En tu amor, deja ese celular, hablemos de tu y yo Vamos a bailar esos señores por un momento, por un momento déjese el pinche celular Por un momento amor, deja ese celular, hablemos de tu y yo Rifando tres capitos ahora Con la voz adicta mamá no las hay huele Con la voz adicta mamá no las hay huele Con la voz adicta mamá no las hay huele Con la voz adicta mamá no las hay huele Ahora, todo va a ser 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 va La Bichitlana la bella Esa noche Los latitos ya llegaron Llegaron los malditos latitos TES TTP Fuma Puebla Sonido fantasía latina Para la Con la voz el diablo Te ingreses En los sobres Te llego Todo el barrio suave Son de raza en los casas En los casas Sonido Vacía Siempre pero siempre Con el fantasía latina Suena el estudio de las balotas Entre mis oreve Río Charly Miqui Canturo Miqui Canturo SMP Sonido Vacía Fantasía latina Muchos no quieren cuidar Pero nunca lo van a lograr Los ricos locos Son de antepanto Chupi 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 A la fina 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 A la fina